El coso, retransmitido en directo por Televisión Española en Canarias, ha concentrado a miles y miles de personas en uno de los actos más vistosos y espectaculares del programa de carnaval. El coso es, junto al entierro de la sardina, uno de los últimos grandes actos de carnaval, a pesar que luego la piñata prolonga todavía unos días, la fiesta. Esta tarde todos hemos estado pendientes del coso. De un acto, una importante participación popular, de la que ahora recordamos los momentos más destacados. De la mar ha venido un barco cargado de carnaval. La Nifunifá, Fufa para los amigos, abrió esta tarde como ya es habitual el desfile en el coso de la avenida de Anaga. Los caballos, solemnes animales para abrir el paso, pusieron en guardia a Superman. Llenaron de magia las varitas de las hadas buenas, pero no pudieron atraer a otros bellos seres del mundo de los sueños. Entonces fue cuando apareció la reina Carmen Gloria Trujillo en su carroza, repartiendo belleza y regalando su reinado de colores. El desfile, otra de las puertas que se abren en las calles del carnaval, comenzó así a mostrarse al público. Muchas personas habían esperado en la avenida de Anaga desde las 12 del mediodía para conseguir un buen sitio donde contemplar a los niños desfilando con sus murgas. A carnavaleros de la tercera edad felices en su rondalla. Con unos momentos la calle fue de las guitarras, las bandurrias, los cantos de agrupaciones, como la tradicional masa coral tinerfeña. Entre ellas, máscaras volantes nunca identificadas, disfraces que abren otra puerta del carnaval. La confusión. Esta sí es una niña de seis años. Se llama Patricia Vega y es la gran reina infantil enamorada de 101 dálmatas. Pero en el coso la calle y el ritmo son de las comparsas. 25 años desfilando en tardes como esta, los rumberos hacen volar las galas de su fantasía Orfeo Negro. Ritmo y armonía, primer premio para estos desbordantes cariocas, poniendo luz sobre la luz en una tarde radiante de sol. Aquí las palabras sobran, al menos un instante. Como siempre, detrás de las comparsas, aprovechando el ritmo de sus batucadas, una masa de personajes llenos de ritmo. En ocasiones, dos kilómetros de recorrido parecen eternos o fugaces. Tarde también de samba con los tabajaras. Espectáculo servido hace unas horas de martes de carnaval en la avenida de Anaga. Interminable y fugaz como son y serán siempre los atributos de los grandes carnavales. Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Personajes que hemos ido reuniendo en una galería de ilustres. En esta ocasión ha sido necesario superar las dificultades de una enmarañada selva para poder llegar a ese personaje. Vean quién es. Televisión Española, Canarias Semanal. Estamos en plena selva caribeña. Hemos quedado a menos 20 con nuestro personaje. Vamos a ver si lo descubrimos entre la maleza porque está llena de peligrosos yanquis. Fidel, son menos 20. Ahora que habíamos quedado... Vamos a ver. A ver si efectivamente... Es Fidel Castro que nos habían contado. Nosotros también tenemos que hacer nuestras comprobaciones. Compañero Fidel Castro, ahora sí que podemos hablar con la jungla detrás, mejor que delante. Es muy conveniente tener a un amigo delante, nunca detrás. Tenemos una foto de Fidel Castro, quizá un poco más antigua, porque aquí no tiene la insignia esta que... ¿Ese insignia de dónde es? Bueno, esto es la medalla del Senado. ¿La medalla del Senado español? El gobierno español, sí, por supuesto. Tenía otra que me dieron en Cuba por no haber senado. Pero eso me la quitaron cuando vine aquí y cené, me la quitaron. También vemos por la fotografía que la bárbara está un poco más canosa. Lo disgusto que me han dado estos días los rusos, pero bueno, eso se irá arreglando. A propósito de los rusos, nosotros teníamos una pregunta que es el motivo central de este reportaje. ¿Qué sucedería si una noche de estas de carnaval, su mujer le descubre en brazos de la perestroika? Bueno, nunca sería perdonado por ella. En brazos de cualquier otra, menos de esa mujer, de esa prehistórica, esa me tiene. Fidel Castro lo tiene claro, porque es uno de los personajes que se tiene que disfrazar menos en este carnaval. Porque Fidel... ¿Cómo te llamas Fidel Castro? Antonio. Antonio. Mesegar González. ¿Cuántos años llevas haciendo Fidel Castro? Yo calculo que unos 13. ¿La barba es tuya? ¿La cara es tuya? ¿La gorra es tuya? La gorra sí, se da los añitos ya. Desde el Caribe informó para Canarias Carnaval Fidel Castro. Gracias César, Fidel, Antonio, Castro, todos los demás. Una de las características de la moderna sociedad, de la sociedad de la tecnología en la que estamos viviendo, es que ya no nos sorprende que lo que estaba sucediendo esta tarde en la avenida Anaga, con el coso, fuera al mismo tiempo instantáneamente siendo visto y seguido por millones de espectadores en América y en Europa, a través del canal internacional de televisión española. Es un proceso en el que los expertos han llamado la universalización de la comunicación, un proceso en el que los periodistas tienen mucho que ver o algo que ver. Numerosos medios informativos nacionales y extranjeros han desplegado importantes medios para seguir el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Suelen estar situados entre el público y el espectáculo. Sus ojos miran la fiesta a través de distintos objetivos. Son fotógrafos, cámaras de televisión y los que haciendo un más difícil todavía traducen las imágenes en palabras, explican los colores, cuentan lo que ven por la radio en el Carnaval. Son cientos de periodistas llegados a la fiesta de las luces de todos los medios de comunicación de la península. Prensa, radio y televisión de Alemania, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Galavisión Mexicana y Univisión de Estados Unidos. Antes de que empiece la fiesta, preparan sus cámaras, despliegan trípodes y prueban sus lentes. Su objetivo principal es ofrecer las mejores imágenes, aunque para ello tengan que adoptar las posturas más inverosímiles, desplazarse entre la bruma o el humo del misterio. Entre el escenario del Carnaval de la Plaza de España en Santa Cruz de Tenerife y el público que asistió a todos los festejos, una nube de fotógrafos casi imperceptible entre tanto colorido, incansables en el intercambio de objetivos para adecuar las películas a las luces del espectáculo. Al tiempo que se disparan las cámaras, la televisión va cambiando también con el Carnaval a golpe de Travelling. El movimiento de las cámaras se hace voz, se construye en palabras a través de la radio. Ellos tienen la difícil tarea de explicar al oído lo que están viendo con sus ojos. Y todos estos periodistas llegan al Carnaval con el mismo objetivo, informar a un público muy amplio lo que sucede en Canarias. Gracias a ellos, muchas de esas personas que estos días ven las imágenes del Carnaval estarán el próximo año viviéndolo en directo. Y no solo periodistas, una amplia gama de profesionales debe intentar hacer compatible su trabajo con la diversión que implica el Carnaval. Su presencia es imprescindible. De hecho, a veces cuando nos cruzamos con un policía municipal, pensamos qué disfraz tan conseguido y resulta que no es una mascarita. Están trabajando. Mucha manifestación, mucha protesta, mucha reivindicación, pero hay el orden y... Ellos no están disfrazados, son quienes más trabajan en Carnaval. Normalmente forman parte de la vida cotidiana de cualquier ciudad, pero llegan esta fecha y su labor se duplica. Tienen que estar porque la ciudad sale a la calle y atentos porque si alguno se pasa. Vigilan al carterista y aguantan la mascarita. Al pie del cañón, en la larga noche de Carnaval, son ellos los encargados de vigilar que el desmadre no se desmadre. Lo del tráfico, mira que lo intentan, pero eso no hay quien lo arregle, y menos en Carnaval. Más de uno, cuando llegue la hora de retirada, y por mucho que intente recordar dónde dejó su coche, no lo encontrará. Su madrugada será aún más larga. Después de recoger su vehículo del depósito, tendrá que pagar religiosamente la multa por mal estacionamiento. Y todo el mundo controlado, y si no, lo controlamos nosotros. Los por si acaso, bomberos, Cruz Roja y Protección Civil, están para eso, por si acaso ocurre algo. Los por si acaso, coordinados con la Policía Municipal y Nacional, intentan controlar lo incontrolable. Un trasfier lo tiene cualquiera, otra copa de más, quién no. Y si el cuerpo no aguanta, todos, absolutamente todos, han de estar al loro. Y el Carnaval también llega a los hospitales. Seis años llevan las cirróticas en sus ratos libres y entre guardia y guardia, siendo la murga sanitaria por excelencia. Posiblemente el primer Carnaval, la idea que tenemos de Carnaval fuera en Río, aunque es cierto que el Carnaval de Canarias no le anda la zaga al de los cariocas. Si es cierto que lo inventaron, también es cierto que el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife sigue creciendo de forma imparable. Un Carnaval que en cualquier esquina puede depararnos sorpresas como esta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!